...de acoso sexual, y en la conversación cuando me llamaron a la oficina, tigre de elegido, criado en una esquina, ponemos los celulares en la mesa, tú sabes, y yo doña Lucha, ¡Pam! Claveo, claveo un celular aquí, lo grabé enterito. ¿Cómo quedaba la vuelta? Porque yo no conozco a esa muchacha, yo le invité al hotel, pero ella me grabó inconscientemente, nada más ella me da besitos. No, porque tú sabes que hay gastos, ella está muy afectada, pero ajá, podemos, tú sabes, 50 mil dólares, ¡Ah! Pero si tú me lo hubieras dicho antes, ya hemos resuelto esto. 50 mil es que ella quiere, no hay problema, yo no lo tengo. Ahora hacemos un plan de pago, la justicia divina. Miren, ese muchacho hoy desacreditado, ese muchacho no vale un peso, porque ese, ese muchacho tiene dándole golpe a esa joven, años, porque ya, ella lo había subido a la red y lo borra, y me apena mucho, y yo lamento mucho por la situación que ese joven está pasando, porque yo no quiero ver, maestro, maestro, yo no quiero ver, maestro, yo no quiero ver a nadie en esa situación, ni al peor enemigo. Yo hoy, Emilio López, públicamente, tú que quisiste matarme profesionalmente, porque de yo haber salido, ¿está bien afortunado? ¿Está bien? De yo haber salido culpable, nunca más en mi vida yo hubiera tenido la oportunidad de hablar por un micrófono. Y la gente que pudieran haber sido afectada por años, porque yo vengo a este país todos los sábados a ayudar a los pobres. Y mira hoy, como ese muchacho que ideó, esa macabra, esa idea de joderme la vida y que yo no volviera más con un micrófono. Hoy ha acusado de violencia doméstica, donde la mamá certifica y lo acusa. Pero yo hoy, Emilio López, le digo al mundo que yo te perdono. La justicia divina, no le hagan daño a nadie. Ese muchacho hoy va preso, que ya lo bajaron preso. Ya está para Anahayo. Y cuando la vida me dé la oportunidad, Emilio López, yo voy a ir a Anahayo. Y si tú tienes que contar conmigo para salir de esta situación, tú lo que tienes que admitir, no hables más, porque tú estás jodido. Tú estás jodido. Hay evidencia en los videos, ya la muchachita explotó, no hables más. Además, esa vaina de experimento social lo mató. Lo mató el experimento social. Yo no sé idea de quién fue, es una estupidez. Pero está bien, vamos al caso. Mira, lo lógico es que tú le digas al juez, yo fallé con la verdad. Perdóneme. Ayúdenme, porque tú tienes problemas de ira. Tú tienes problemas de provocación. Ya hay evidencia por años que tú vienes maltratando a esa muchacha. Vamos a ayudarlo. Busca un terapeuta, aléjate de esa muchacha porque la va a matar. Tú sabes que Emilio López va a matar a esa muchacha. Porque él tiene problemas psicológicos. Entonces yo hoy, públicamente, le digo al país que yo quiero ayudar a ese muchacho. Ese que quería joderme, tumbarme 50 mil dólares. Ese que ustedes ven ahí. Que es maquiavélico, es un muchacho peligroso. Yo no quiero ir como a mí, de lejos. Porque él es maquiavélico. Él tiene un mal corazón. Malo. Ese muchacho, ese muchacho es el diablo. Pero yo lo quiero ayudar. Ese muchacho, ese muchacho es un demonio. Un ser humano. Que le pase por su cabeza. Joder a otro. Que le sirve al pueblo. Que es un tipo bueno, trabajador, humilde. El diablo. Ese tipo quería joderme la carrera a mí. Ideando que una tipa, que yo le lleve a una habitación y que yo la cosé. Hoy mira por la situación que ese joven está pasando, Emilio López. Y yo vengo a decirte, Emilio. Que yo te perdono. Y yo le lleve a una habitación y que 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 yo le lleve a una habitación y que